El chico lleno de repente no estabas cuando desperté Tras un verano perdido, asignaturas pendientes No vas a llorar, no lo has elegido ¿A quién vas a ocupar con el tío perdido? Gente desesperada sigue luchando por mí Solo se teme a la muerte con el estómago lleno Esquivas a que se cruza tu camino ¿A quién vas a ocupar con el tío perdido? Compartimos el trabajo y la alegría Hasta que un día nos robaron la alegría en septiembre Tras un verano perdido, asignaturas pendientes Abajo y sin abrigos en septiembre Las hojas aún había caído restos de sangre y carmín Ecos de voces pasadas resonando en mis oídos Mientras unos huyen otros que han vencido ¿A quién vas a ocupar con el tío perdido? Combatimos el trabajo y la alegría Hasta que un día nos robaron la alegría en septiembre Tras un verano perdido, asignaturas pendientes Sin trabajo y sin abrigos en septiembre Fue una dura verano perdido, asignaturas pendientes Sin alegría, asignaturas pendientes En septiembre Llega la policía y mal pasados enviando Compartimos el trabajo y la alegría en septiembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!